Recordemos que Sherlyn hace varios meses dio a conocer por medio de sus redes sociales que se encontraba esperando a su primer hijo. Ante esto las especulaciones de quién sería el padre comenzaron, pero fue ella misma quien rompió el silencio en aquel entonces y contó toda la verdad, pues reveló que se había sometido en Estados Unidos a un tratamiento de inseminación artificial, por lo que sería madre soltera. Sherlyn es una de las famosas actrices que por nueve meses se pasó cautivando a los internautas con todo su proceso de embarazo, el cual presumía por medio de las redes sociales. Y ahora después de dar a luz ha dado otra sorpresa. Hay que recordar que recientemente Sherlyn compartió su felicidad y emoción con sus seguidores, después de que hace unos días nació su primogénito André y ahora ha sido su hermana Silvia quien compartió su primera fotografía con un emotivo mensaje. Fue por medio de su cuenta en Instagram que Silvia compartió una tierna fotografía del bebé tomada de su mano con el mensaje, te amaré hasta el último día de mi existencia, logrando recibir cientos de mensajes y cariño, así como más de 5.000 reacciones. No queda duda que André fue uno de los bebés más esperados del medio del espectáculo, pues las muestras de cariño no tardaron en hacerse presentes mediante la sección de comentarios como los siguientes. Tía chiflada, felicidades, son lo mejor los sobrinos. A disfrutarlo y a mimarlo. Qué belleza, felicidades, se ve grandísimo. Felicidades también para la tía. Está hermoso el bebé, muchas pero muchas felicidades. Quiero ser la madrina de ese hermoso niño. Destacan algunos de los usuarios de redes sociales. Aunque hasta el momento no se ha presentado de manera formal a André, Charlene adelantó mediante sus historias en Instagram que hablará sobre las complicaciones que tuvo durante el parto y que pasará este tiempo de sanación en casa de sus padres. Pero eso no fue todo, pues la encantada hermana de Charlene también presumió las cobijas que el pequeño estrenaría, tejidas por la orgullosa abuela del bebé con mucho amor y emoción de recibir al primogénito de su hija. Cabe destacar que Charlene prometió publicar en su perfil de Instagram una imagen de su hijo cuando tuviera una oportunidad, aunque hasta el momento la foto aún no aparece en la red social del artista, cuya última publicación es donde anuncia el nacimiento de su hijo y las condiciones de su parto.